Hernán, te amo, ídolo, 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 vamos a estar Hernán Es la que va Quiero un momento para mí, para pensar en lo que siento Será mejor que entienda bien, que juzgue bien mi pensamiento Una montaña ante mí, el mundo está sobre mis hombros Y aún así brilla tu amor, me da calor cuando estoy solo En mi ser hubo tristeza y dolor, no podré enfrentarlos otra vez He caminado tan lejos hasta aquí Y hoy quiero cambiar Quiero saber que es el amor Quiero aprenderlo Quiero sentir que es el amor Quiero saberlo Quiero sentir que es el amor Es la que va Fue un momento para mí, para mirar alrededor No podré ocultarme más, pues el amor me ha encontrado Hey mi ser, hubo tristeza y dolor, tú no podré enfrentarlos otra vez He caminado tan lejos hasta aquí, y hoy quiero cambiar Quiero saber que es el amor Quiero aprenderlo Quiero sentir que es el amor Quiero saberlo Quiero saber que es el amor Quiero aprenderlo Quiero sentir que es el amor Quiero saberlo Quiero sentir que es el amor Quiero sentir que es el amor Quiero sentir que es el amor